Este lunes quedaron definidos los horarios para la gran final del clausura 2018 entre Toluca y Santos, los dos mejores equipos del torneo en la fase regular y que avanzaron a la serie por el título tras eliminar en semifinales a Tijuana y América, respectivamente. La ida se jugará el jueves 17 de mayo a las 20 horas en el Estadio Corona del Territorio Santos modelo en Torreón, en tanto que la vuelta se disputará el domingo 20 de mayo a las 19 horas en el Nemesio 10 en Toluca. La final de vuelta se jugará en ese horario, ya que también ese mismo domingo, a las 21 horas, se llevará a cabo el segundo debate presidencial entre los cinco candidatos con miras a las elecciones del próximo 1 de julio, por lo que tanto el Instituto Nacional Electoral y la Federación Mexicana de Fútbol acordaron acomodar los tiempos para evitar que las transmisiones de radio y televisión se empalmaran al menos por una hora. También, porque de acuerdo al reglamento de competencia de la Liga MX, en su artículo 20 menciona que, los partidos de la final deberán disputarse siempre en jueves, domingo a partir de las 18 horas, escogiendo el club que mejor posición haya obtenido en la tabla general al término de la fase de calificación, el día y el horario de su partido como local. Por ello, aunque Toluca juegue habitualmente como local sus partidos a las 12 horas, para la gran final tuvo que cambiar el horario en busca de levantar su título 11 de Liga, en tanto que Santos buscará su sexta estrella.